¿Qué pasa con el Consejo de Hacienda? Habilitó, a través del Real Decreto Ley 8.2014, a las corporaciones locales, en este caso al Ayuntamiento de Novelda, la posibilidad de refinanciar la deuda bancaria de los préstamos que, en este caso, el Ayuntamiento de Novelda concertó estos pasados ejercicios para saldar la deuda con los proveedores. Unos préstamos importantes, de unas cantidades importantes, y ese Real Decreto permitía que esos préstamos hoy, para que todo el mundo lo sepa, los estamos pagando a un interés del 4,62%. Pues bien, es un interés, como todo el mundo sabrá, muy por encima del mercado, porque el precio del dinero está al 0,25% en el Banco Central Europeo, por lo tanto, es incomprensible que a una Administración pública tenga que pagar el 4,62% de interés por sus deudas. Entonces, el Gobierno de España actuó en este sentido y permitía una refinanciación que, casualmente, al Ayuntamiento de Novelda nos iba a permitir un ahorro de 2.375.000 euros en intereses. Ahí es nada. Pasando de pagar del 4,62, como he dicho antes, al 1,35. Por tanto, un descenso en el tipo de interés del 2,67. Era un hecho importante que nosotros, cuando tuvimos constancia de esta noticia, ya en el Pleno le dijimos al señor Saez que celebrábamos esta noticia, celebrábamos que esto pudiese ocurrir, porque eso nos iba a permitir tener más liquidez en tesorería. El plazo para acogerse a esta refinanciación acabó el pasado 5 de diciembre. Y, como decía antes, la mala noticia es que ningún banco, ninguna entidad bancaria de la localidad ni de la provincia ha accedido a la oferta, ha aceptado la oferta de la Consejería de Hacienda. Por tanto, a pesar del sostén económico que nos lanzó Madrid, el Gobierno de España, de la posibilidad de refinanciar la deuda, este Ayuntamiento, al contrario que muchos otros, no ha tenido la oportunidad, la capacidad de refinanciar sus deudas. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no tenemos esa oportunidad? A mí me consta que desde los servicios técnicos de este Ayuntamiento se han enviado cartas a todas las entidades bancarias, a todos los directores. Desde los servicios técnicos se haya incluso intervención, tesorería se ha llamado, tal. Vale, hasta ahí, perfecto. Pero, ¿y la gestión política? ¿Se ha preocupado el señor Saez y la señora alcaldesa de patearse los bancos y las sucursales de los bancos y de las cajas para intentar conseguir esa financiación? ¿Han hecho todo lo posible? ¿Han negociado? ¿Han utilizado esas famosas agendas de contactos que ambos tienen después de muchos años en la Administración? ¿O simplemente han dejado que sean los técnicos los que hagan el trabajo? Al final, el responsable máximo siempre es el político. Y siempre tiene que ser el político. Y, en este caso, el máximo responsable es el señor Saez, concejal de Hacienda. Y, por ello, en el pleno del próximo lunes, la primera de esas preguntas, porque creemos que es un tema muy importante, va en esa línea. Si existe todavía alguna posibilidad de que se pueda abrir un nuevo plazo por parte del Gobierno, si se ha hecho todo lo posible, como decía, a nivel político en esas negociaciones, si han mantenido directamente reuniones la alcaldesa y el concejal de Hacienda con los responsables de las entidades bancarias, ¿qué se ha hecho y qué ha pasado para que la mayoría de ayuntamientos sí hayan conseguido esa refinanciación de su deuda y el ayuntamiento de Novela no? Es un tema muy importante que, por mucho que sean fiestas, el concejal de Hacienda tendría que haber dado la cara, tendría que haber salido a explicar este tema y, sobre todo, para aclarar a los ciudadanos por qué no lo vamos a permitir, ese ahorro. Me dirá que el Gobierno de España sigue trabajando. Yo sé que en los últimos días ha habido un Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el señor Montoro les ha dicho a los presidentes de las comunidades autónomas que va a intentar poner un nuevo plazo de refinanciación a interés cero para que las Administraciones públicas no paguen intereses por su deuda. Me parece estupendo, pero si no se obliga desde el Gobierno a las entidades bancarias a refinanciar las deudas, una entidad bancaria que está cobrando un interés del 4,67 no va a querer, así como así, bajar al 1,35. Es entendible. Por tanto, tiene que haber voluntad política, gestión política y trabajo y negociación. Ojalá venga Montoro y el Gobierno de España y nos salve, pero si no, por la ineficacia, ineptitud y la falta de capacidad de trabajo de estos responsables que nos desgobiernan en Novelda, como el señor Saez y la señora Milagrosa, nos habremos quedado sin 2 millones, como decía antes, 375.000 euros, que permitirían pagar muchas otras facturas al área de tesorería. Gracias. 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 Gracias.